Bueno aquí vemos la preparación de tamales de raja estilo Tia Vicky Y también hizo unos tamalitos de amarillo Y van a preparar este tamalito Vamos a echarle sal de este sal Echale sal Que vas a hacer mi madre? Voy a traer hoja de hierba santa para los tamales de frijol Que vas a hacer ma? Unos tamalitos Tamales de amarillo Y vamos a hacer tamales de frijol Y tamales de raja Y de chepin Estas son de amarillo y de chepin y de chepin Estas son de amarillo con sal traje elote aquí vemos que le están colocando la masa en el totomosle posteriormente se te coloca el amarillo aquí está la carne ya desmenuzada ya sin huesito eso ya se le ha hecho su ración de carnita no como en algunos lugares que no le echan nada de carne aquí si se les echa carnita la masa amarillito ya se esta cocinando ese va a ser de rajas preparado ya esta preparado para el frijolito se pone una cucharadita le echas aceite o manteca aceite y el caldo de pollo y sal y un poquito de rovial son los ingredientes no estuve presente cuando se hizo la preparación de la masa porque tenemos que ir a un asunto un asunto muy delicado ya que me robaron mi mi medidor y entonces tuve que ir a la comisión a poner la queja y por eso no pudimos estar aquí presentes en la elaboración de la materia prima que vamos a llegar a lo mero bueno que es la degustación de estos tamales y aquí esta mi sobrinito el dinguinis que se esta botaneando unos platanitos fritos hola dinguinis bueno es el pequeñinis bueno así es el proceso se tiene que hacer para cada uno de los tamales ahorita seguimos grabando el momento de la cocción bueno pues ahorita vamos a observar como se hacen los tamales de raja estilo tiaviki aquí ya esta los ingredientes ya esta el chilito el tomate la cebolla bien sazonada y se le aplica un poco de carnita de pollo y eso es todo y ya se esta preparando ahí la aquí echan este la masita aquí vemos que ya están en la vaporera listos para la cocción y esta un pobre pequeñito abandonado triste y abandonado observando que hay bajo de un banco hola sobrino como estas esta asustado y esta a la y esta a la y esta a la y que y y y ya y y así de simple y sencillo se realizan los tamales de rajas tiene cebolla, chile y tomate huelen deliciosos y estos se cocinarán aproximadamente unos 30 minutos 30-40 minutos y ahorita ya les voy a mostrar como quedan al final bueno aquí vemos como se elaboran los riquísimos tamales de frijol estilo Tia Vicky aquí vemos que la masita ya va disminuyendo miren para esto se le pone una hojita de hierba santa que le da el delicioso sabor el frijol molidito, refrito hay refrito no? si se le echa un poco de frijolito, ahí se le esta echando una masita la hierba santa es una planta que le da el sabor especial a los tamales de frijol miren este si esta grandísimo este tamal aquí vemos que siguen este preparando mas y bueno este si esta costando para para doblarlo y también pues va a costar un poco para montaneárselo hasta Mickey Mouse se rio bueno delicioso ahorita vamos a ir viendo como los van a ir como los van a ir colocando aquí en la en la tamalera como cuantos tamales van aca? unos 80 como 80 tamalitos de amarillo y de raja de amarillo y de raja hola donde hay una para cortar? de chipilín ah ya esta ah miren ya estamos de chipilín ya me dijeron cuando estaba ahí en este ahí esta la plantita que se llama chipilín son hojas? chepil chepil es que chipilín así dice el AMLO el presidente cabecita de algodón pero eso se hace en otra forma bueno aquí es de chipil el natal Oaxaca es como el chipil conocido como chipil ay miren aquí esta la aquí esta ya la en el fuego al estilo Yuko Kundo mira se pone así y se envuelve así y se hace así para que quede boludito boludito ah míralo ahora si se hizo de rajas de frijol de raja frijol amarillo amarillo y de chipilín ya de rato nos vamos a vender o no Mickey Mouse esta le da risa a Mickey sale y bueno aquí ya vemos la cocción de los tamalitos y vemos aquí como lo están degustando el trabajo recién hecho ahí vemos a mi sobrinito que hasta se chupa el dedito miren aquí tenemos de chipilín miren aquí tenemos de chipilín como dice AMLO y vemos de tamalitos de rajas de amarillito y al gusto no delicioso así quedó el producto final ¿te gustó sobrinito? eso hasta a mi sobrino le gustó delicioso eso bueno aquí vemos la preparación de tamales de raja estilo tía Vicky y también hizo unos tamalitos de amole de amarillo y van a preparar este tamalito tamalitos vamos a echarle sal echarle sal echarle sal ¿qué vas a hacer mi madre? voy a traer hoja de hierbasata para los tamales perritos sí ¿qué vas a hacer ma? unos tamalitos tamales tamales de amarillo y vamos a hacer tamales de tricol y tamales de raja y de chipil y de chipil estos son de amarillo y de chipil y de chipil y de chipil y de chipil estos son de amarillo así y y traje lotes Aquí vemos que le están colocando la masa en el totomosne, posteriormente se te coloca el amarillo, aquí está la carne ya desmenuzada, ya sin huesito, eso ya se le echa su ración de carnita, no como en algunos lugares que no le echan nada de carne, aquí si se les echa carnita, van por masa amarillito, ya se está cocinando, aquí va a ser de rajitas, preparado, ya está preparado para el de frijolito, se pone una cucharadita, le echas aceite o manteca, aceite y el caldo de pollo y sal, y un poquito de royal, son los ingredientes, no estuve presente cuando se hizo la preparación de la masa, porque tenemos que ir a un asunto un asunto muy delicado, ya que me robaron mi medidor y entonces tuve que ir a la comisión a poner la queja, y por eso no pudimos estar aquí presentes en la elaboración de la materia prima, que vamos a llegar a lo mero bueno que es la degustación de estos tamalitos, y aquí está mi sobrinito el Dinginix, que se está botaneando unos platanitos fritos, hola Dinginix, bueno, es el pequeñín, bueno, así es el proceso, se tiene que hacer para cada uno de los tamalitos, ahorita seguimos grabando el momento de la cocción, bueno, pues ahorita vamos a observar como se hacen los tamales de raja, estilo Chiaviki, aquí ya están los ingredientes, ya está el chilito, el tomate, la cebolla bien sazonada, y se le aplica un poco de carnita de pollo, y eso es todo, y ya se está preparando ahí la, aquí echan este, la masita, aquí vemos que ya están en la vaporera, listos para la cocción, y está un pobre pequeñito, abandonado, triste y abandonado, observando que hay bajo de un banco, hola sobrino, ¿cómo estás? todavía está asustado, todavía está asustado, y así de simple y sencillo se realizan los tamales de rajas, tiene cebolla, chile y tomate, huelen delicioso, y estos se cocinarán aproximadamente unos 30 minutos, 30-40 minutos, y ahorita ya les voy a mostrar como quedan al final, bueno, aquí vemos este, como se elaboran los riquísimos tamales de frijol, estilo Chiaviki, aquí vemos que la masita ya va disminuyendo, miren para eso se le pone una hojita de hierba santa, el que le da el delicioso sabor, el saborcito, el frijol molido, refrito, hay refrito, ¿no? sí, se le echa un poco de frijolito, ahí se le está echando una masita, la hierba santa es una planta que le da el sabor especial a los tamales de frijol, miren este sí está grandísimo este tamal, aquí vemos que siguen este, preparando mas, y bueno, este sí está costando para, para doblar lip temp, pues va a costar un poco para montaneárselo, hasta Mickey Mouse se rió, bueno, delicioso, ahorita vamos a ir viendo como los van a ir, como los van a ir colocando aquí en la, en la tamalera, ¿como cuantos tamales van acá? unos ochenta, ¿como ochenta tamalitos? de amarillo y de raja, de amarillo y de raja, ¿dónde hay una para cortar? de chipilín, ah, ya está, ah, miren, ya estamos, de chipilín, ya me dijeron cuando estaba ahí en este, ahí está la plantita que se llama chipilín, ¿son hojas? chepil, es que chipilín, así dice el AMLO, el presidente cabecita de algodón, pero eso se hace en otra forma, bueno, aquí es de chipil, el natal Oaxaca, es como el chipil, conocido como chipil, miren, aquí está la, aquí está ya la, en el fuego, al estilo Yucu Kondo, mira, se pone así, y se envuelve así, y se hace así para que quede, boludito, boludito, ah, míralo, ahora sí se hizo de rajas, de frijol, amarillo, y de chipilín, cuatro, cuatro, y a rato nos vamos a vender, o no Mickey Mouse, sale, le da risa Mickey, sale, y bueno, aquí ya vemos la cocción de los tamalitos, y vemos aquí como lo están degustando, el trabajo recién hecho, ahí vemos a mi sobrinito, que hasta se chupa el dedito, miren, aquí tenemos de, de chipilín, como dice, AMLO, ahí vemos de, tamalitos de rajas, de amarillito, y al gusto, no, delicioso, así quedó el, producto final, te gustó sobrinito, eso, hasta a mi sobrino le gustó, delicioso, eso, eso,